Este viernes 20 y 21 de agosto estuvimos en Córdoba participando del primer torneo de la Federación Cordobesa. Con todas las nenas federadas de nivel B y C. Bueno, ¿cómo ha sido la previa? Porque el año pasado fue totalmente atípico, la primera parte de este año también. No vamos a decir que volvió a la normalidad, pero bueno, empezaron estas actividades. ¿Cómo fue la previa? ¿Cómo se la vivió? Bueno, la verdad que las chicas estaban esperando ansiosas ellas y nosotros esta oportunidad de ir a mostrar lo que hemos trabajado ya en el 2020 de manera virtual y después cuando ya se abrió en agosto pudimos hacerlo de manera presencial y bueno, ahora en el 2021 que ya pudimos hacerlo de manera presencial con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con ganas de participar, de saber hasta lo que habían aprendido. Así que bueno, todos contentos, se hizo el torneo en el Gimnasio Olímpico Argentino el día viernes y en Barrio Parque Capital el día sábado. Esto fue sin público, únicamente gimnastas, entrenadores y jueces. Bueno, contanos Javier un poco el tema de la experiencia, ¿no? Esto de no tener el público, por ahí era... No es que era una clase más, pero se trabajaba un poco más tranquilo, ¿no? Sobre todo las chicas. La verdad. ¿O no? Sí. Fue lo primero que dijimos cuando terminó el torneo. No hubo llanto, no hubo capricho, no estaban los padres, no. Pero se extraña, se extraña el público y obvio que las nenas se quieren mostrar y sus papás las quieren ver y es lo más lógico y a todos nos encantan los torneos por todo lo que se vive ahí. Bueno, ¿cuántas chicas federadas fueron a participar? Este año tenemos el equipo conformado por 13 gimnastas entre nivel B, nivel C1 y nivel C2. Así que las 13 fueron a participar, por supuesto. Bueno, con resultados muy interesantes, lindos premios, lindos puestos se trajeron a Villa Rosario después de tanto tiempo sin participar de estas competencias. Sí, la verdad que estamos orgullosas, estamos felices, creemos que ellas también obtuvieron muy buenos puestos y quienes no los lograron es porque es el primer año de competencia, porque se pusieron muy nerviosas, pero seguramente vamos a seguir trabajando y van a lograr los objetivos de ellas y los nuestros. Bueno, ¿cómo fue este tiempo de pandemia trabajar con las chicas? Y fue remar en dulce de leche. No, en lo virtual fue muy complicado, la verdad que ya nos veían y no querían saber más nada. Volver a lo presencial nos ayudó mucho. Y bueno, el equipo hace de enero que está entrenando, no pararon nunca. Tuvieron dos semanas de vacaciones y hace de enero que estamos y bueno, se merecían este torneo y mostrarse. Bueno, las presentamos a las chicas entonces y vemos cuáles fueron los resultados. Bueno, el día viernes compitió en nivel B3, primer año en este nivel, categoría infantil, 11 y 12 años, Luisina Caravante. Ella salió campeona provincial de su nivel. El día sábado en Barre Parque comenzamos con el nivel C1 en la categoría infantil, Lara Red. Campeona provincial para usted también y campeona por equipos, Tiziana Luque, séptimo puesto individual, Bianca Díaz, puesto 17, Victoria Farías, tercer puesto individual. Tanto Lara como Victoria, Tiziana y Bianca salieron campeonas por equipo. En la categoría pre-infantil del nivel C1, un poquito más chicas, 9 y 10 años, compitió Ángela Álvarez y también salió campeona en su categoría. Luego tuvimos el nivel C2 en la categoría infantil, compitieron Luana Godino, obtuvo el quinto puesto individual y Catalina Córdoba, que obtuvo el puesto número 11. Categoría pre-infantil, compitieron Lola Pesando, ella salió subcampeona en su categoría, Clara Bravi, puesto 23 y Emilia Lovalvo, puesto 22. Las tres obtuvieron el quinto puesto por equipo. Y las más chiquitas, categoría mini, 7 y 8 años, Paulina Carandino, campeona provincial y Camila Díaz, subcampeona provincial. Bueno, bueno, recién Abby nos decía el hecho de que había sido muy difícil esta tarea virtual, ¿no? Pero bueno, empezaron con la parte presencial y acá están los resultados, ¿no? ¿Cuántos puestos se trajeron en este torneo? Sí, muchísimos, todas vinieron con medallas, entonces nosotros súper orgullosas. Te tengo que contar, Leo, que este año se incorporó al equipo de competencia como profesora Florencia Ludueña, que está trabajando con nosotros, que ha sido gimnasta de Dynamic Gym y ahora se ha incorporado como profesora y está a cargo también de un equipo de competencia. Así que bueno, Florencia, Abigail y yo somos las encargadas, realmente súper contentas con las chicas. Y bueno, y los padres felices, ya que no pudieron entrar, filmamos las nenas y les pasamos los videos a los padres para que las vieran. Así que bueno, qué más que felicitarlas y aplaudirlas a ellas por todo el trabajo que han realizado y todo lo que se han sacrificado día a día para poder lograr estos resultados. Como nosotros siempre les decimos, queremos que vayan a divertirse, porque no siempre salen bien las cosas. Entonces cuando salen mal, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Venir y seguir entrenando para que en el próximo torneo estemos más seguras y podamos, bueno, lograr mejores resultados. Bueno, ¿cómo se viene lo que queda de este año? ¿Hay otras invitaciones? ¿Hay más fechas de estos torneos? Sí, a nivel C va a haber una fecha más y después se van a venir los nacionales, que va a ser en la provincia de Tucumán. Y nivel B se van a hacer dos fechas más para recién ir al nacional, que va a ser en Mendoza, ¿vi? En Mendoza. Así que bueno, esperando que todo esto siga, que el deporte se siga abriendo para que los chicos puedan participar y nosotros seguir entrenando desde aquí para que ellas puedan dar lo mejor posible. Mónica, para participar, dado que, bueno, son en otras localidades, bueno, estás hablando de la provincia de Tucumán, seguramente ya les van a estar enviando el protocolo, pero en este primer torneo, ¿fue muy complicado cumplir el protocolo o no? No, la verdad que todos respetaron muy bien el protocolo. Los padres dejaron a sus hijas en la puerta del club, nosotros las recibíamos, como siempre, el tomar la fiebre, el alcohol, la separación de los grupos y bueno, en el momento que ellas competían, estaban en la entrada en calor con barbijo y después en la parte de competencia no era el único momento que se sacaban el barbijo. Así que se respetó muchísimo, los espacios fueron muy amplios en los clubes, así que creo que bueno, que salió bien por todo esto, porque todos respetamos, tantos profesores, jueces, gimnastas y padres, respetaron todas estas normas nuevas que ahora tenemos que, bueno, trabajar así, en esta forma. Así que bueno, realmente orgullosas de nuestras dinámicas, como le decimos nosotros, y bueno, a seguir trabajando para los futuros torneos.